Mis amores, bienvenido una vez más a este tu canal Novelas RD y si no te has suscrito te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para que te enteres de todo lo que va a pasar el día de mañana en nuestra novela favorita Tierra de Esperanza Así que mis amores, aquí Valentina nuevamente se sale de control y le echa todo en cara y le dice a Bernarda, a su madre de que no ha podido hacer su parte y que no hace el mínimo detalle decirle quién fue su padre ya que Bernarda le va a decir definitivamente quién es su verdadero padre y más probable que sea Marco o que creen ustedes quién será el verdadero padre de Valentina quién ustedes creen porque tenemos una corazonada y creemos que Marco sería el padre de Valentina Así que mis amores, esto se va a descubrir prontamente quién es el verdadero padre de Valentina Así que más adelante mis amores, estaríamos viendo como Marco estaría haciendo su ataque y va a pasar mercancía de la buena o a la mala Así que mis amores, estaríamos viendo como Marco estará diciéndole a sus hombres que van a esperar un momento cuando Santo esté vigilando la hacienda por la noche para que así acabar con él y darle su merecido por estar metiéndose con su negocio Así que mis amores, estaríamos viendo a María Teresa desconfiando de Santo ya que vemos como Marco le ha llenado la cabeza a Ardo y a María Teresa diciéndole que Santo es un asesino y que mató el padre de él Así que me gustaría saber sus opiniones déjenme aquí en la caja de comentarios y no olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Hasta la próxima!